El invierno tiene afectados a los municipios y puntualmente al gremio transportador. Hay preocupación también entre diferentes agremiaciones de transportadores por la extorsión a conductores y la peratería que se presenta principalmente en los municipios del nordeste antioqueño. Aseguran que esta situación tiene en jaque a pequeños transportadores que ven sus ganancias mermadas ante las bajas tarifas que cobran los chiveros o piratas, como los llaman. Piden mayores controles para poder seguir prestando este servicio. La primera denuncia es que se estaría cobrando vacunas a algunos buses para poder operar en municipios del nordeste. En materia de seguridad yo creo que las condiciones han mejorado un poco, pero sin embargo existen todavía por parte de muchos transportadores las señales de que hay extorsión y que hay muchas presiones por parte de grupos armados organizados. Otro golpe sería que el transporte informal estaría acaparando gran parte de los viajes intermunicipales del sector. En varios municipios del nordeste antioqueño y de todo este corredor vial se están presentando todo el tema de piratería, vehículos puerta a puerta, entonces está afectando no solo la seguridad de los usuarios que se están movilizando sin unos pólizas, sin unos seguros, sino que también está afectando el bolsillo del pequeño transportador y de las grandes empresas. Según la policía se adelantan operativos para contrarrestar los males que aquejan a los transportadores. En este momento podemos determinar que tenemos una disminución importante, especialmente en tema del hurto de mercancía, de la cadena logística, lo que tiene que ver con la piratería. Tenemos a la fecha de hoy 100 casos menos respecto al año anterior, una disminución del 64%. Esto no se debe solamente a la articulación de la fuerza pública, sino también las medidas de seguridad que también extreman todas las empresas. Según agremiaciones de transporte, Segovia, Vegachí, Zaragoza y El Bagre son los municipios más afectados por estas dos problemáticas. Gracias.